No funcionamos Lo dimos todo pero no será el peor Con eso nos vamos Pero entrete y no vamos Vamos a hacerlo por último, bebé Que no el amor no pero en la cama Vamos a entender Es una porno, a mí me encanta Cómo lo sé No borraré tu contacto Y estoy al trato Por si volvemos Pero no, no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres Que te dejes la cama detendida Y cuando aquí aún no se olvida A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el hippie Y pon la cama que yo pongo el hippie Para variar en la playa Me dejes de puntacana a la ventana mirando la seguidita Sé que en el amor somos un desastre No soy bandera y tú eres un desastre No sé cuánto tiempo me alcanzaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Es el fin de días que me abrí는% Y me relatingapa de no ser Y yo soy ganjuro No soy bandera y yo soy bandera No soy bandera y yo haya ganjuro No son banderas No son banderas No se hissían No son banderas Buenas tardes Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pases Somos tan explícitos Si el oído a su fin sonaste Despídete de esnura con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en ti Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama vamos, entendemos Que es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos Por borrar de tu contacto, ya estoy al tanto por si volvemos Pero por fin no No, bebé Solo una noche Que no termine nunca Voy a escuchar Serio Serio Que no termine nunca